Regresamos a Latinoamérica, el Frente Amplio, la fuerza política a la que pertenece, el presidente uruguayo José Mujica cumple 40 años. Por ese motivo recuerdan en Uruguay los episodios que dieron lugar a su formación. Hoy día el Frente Amplio es la principal fuerza política del país. Por eso miles de militantes recuerdan esta fecha tan especial, de un partido que creció en un Uruguayo oprimido, muy diferente al actual. El acto oficial del 40 aniversario se realizó en el Palacio Legislativo, donde el expresidente Tabaré Vázquez agradeció a la gran masa popular que hizo posible que la izquierda llegara al gobierno. Los jóvenes viejos, con la bandera del Frente Amplio, en bicicleta, en moto, a caballo, en carro, en autos, en camiones y en ómnibus, con un buen tiempo y con un mal tiempo, con dificultades y más dificultades, es el gran, gigante que tiene nuestra fuerza política que lo sustentó, los estentes y los estentes de los futuros. El acto de recordación contó con la presencia del general Víctor Licandro, fundador del Frente Amplio y preso de la dictadura desde 1973 a 1983. Permitió levantar las banderas de la ciudad antiunilárquica, de la ciudad antiimperialista, y mostrar y avanzar en nuestra vocación de unidad latinoamericana. Y como no podía ser de otra forma, nos faltaron las evocaciones al líder histórico de la izquierda uruguaya, el general Líber Sereñi. De un lado está la oligarquía blanca y colorada, y del otro lado el pueblo blanco, colorado, de los cristianos, comunistas, socialistas, y de los que se han hecho. La imagen del general Líber Sereñi perdurará durante las próximas generaciones como la máxima referencia del Frente Amplio en la lucha por las libertades individuales. Sereñi es un valor insustituible para la izquierda, y una de las figuras más respetadas por la totalidad de los partidos políticos del Uruguay. Fabián Cardoso, Telesur, Morales.